Grupo Cero Televisión Buenas tardes a todos, estamos en el programa Tu Salud Cuenta de la Televisión Grupo Cero y vamos a hablar de Medicina Integrativa y hoy tenemos un invitado muy especial que es el doctor José Francisco Tinao Buenas tardes, muchas gracias El doctor José Francisco Tinao es el director médico de CMI de la Clínica de Medicina Integrativa y lleva muchos años en el campo de la Medicina Integrativa, fue casi uno de los pioneros en España y le vamos a preguntar un poco porque es una pregunta muy amplia y la vamos a conversar entre los dos pero es, ¿qué es la Medicina Integrativa? Es más que nada para que ustedes puedan tener una idea, un acercamiento a lo que es la Medicina Integrativa ¿Por tu? Esa pregunta yo creo que la llevo respondiendo como San Juan Bautista respondía cuando le preguntaban cuando venía el Mesías y decía, ya viene, ya viene Bueno, ¿la Medicina Integrativa qué es? Pues la Medicina Integrativa, como bien tú sabes, es una propuesta de un nuevo modelo un nuevo modelo que trata, entre otras cosas, de solventar nuevos problemas que han surgido a lo largo del tiempo y que estos nuevos problemas se pueden centrar básicamente en el cambio epidemiológico hemos pasado de unos cuadros agudos a básicamente enfermedades de tipo clórico y hemos pasado también a un proceso de longevidad, de incremento de la vida de las personas que es un, a priori, desde luego, es la primera vez en la historia de la humanidad que capas enteras de la población llegan a edades avanzadas eso es un éxito, un éxito, porque hemos forzado realmente la naturaleza pero eso también conlleva a que muchas de estas personas tengan enfermedades, varias enfermedades y además conlleva que quizá los últimos años de su vida, en vez de disfrutarlos, pues los vivan en discapacidad y entonces esto es, genera nuevos, eso crea nuevas situaciones que la Medicina actual que es excelente para procesos agudos, pues tenga dificultades para solventar eso, lo que conlleva Sí, a ese respecto recordaba que además de que a partir de los 65 años los pacientes o las personas tienen una media de unas entre 3 y 5 enfermedades crónicas se suma la hipertensión, la diabetes, la hipercolesteroideña, etcétera, etcétera artrosis, artritis, etcétera además de eso están polimedicados y esto es otro problema porque sabemos los efectos secundarios de un solo fármaco pero no conocemos también los efectos secundarios de todo esto, polifarmacia toda combinada y de hecho se sabe que un solo fármaco puede tener un 20% de desarrollo de efectos secundarios pero a medida que vamos sumando, cuando estamos por encima de 3 fármacos los efectos secundarios pueden subir a un 75% del sumatorio entonces es interesante que haya otras opciones no farmacológicas de intervención La medicina integrativa eso lo tiene muy en cuenta en primer lugar es una medicina que va a utilizar todos los tipos de instrumentos que existen, desde luego utilizar a los fármacos cuando los necesite a la menor dosis posible, en el menor número de posología posible pero también eso le va a dar la oportunidad de tener una serie de instrumentos mucho menos agresivos, muchos más naturales instrumentos que tradicionalmente se han usado, que han venido de las llamadas medicinas tradicionales y que las estudia, las analiza, las incorpora, comprueba su eficacia, sus beneficios comprueba también su seguridad y aplica un principio de precaución entonces en ese juego exquisito, de dos brazos, que van jugando, pues juegan mejor que uno solo Bien, explícanos para los oyentes el principio de precaución El principio de precaución es un concepto que viene derivado de la situación también medioambiental y de otras disciplinas El principio de precaución es sencillamente tener en cuenta que lo que prima es algo que la medicina lleva diciendo mucho que es primum non nocere, ¿no? Una de las primeras reglas de la medicina siempre, lo primero es un acervamiento Pero entonces cuando tú aplicas ese principio significa que detrás del primum non nocere hay mucho conocimiento En primer lugar hay mucho estudio, hay mucho análisis hay un sopesar individualmente si eso se aplica o no a cada paciente en qué situación y en qué circunstancia No es solamente un principio rígido Detrás del primum non nocere hay muchas horas de esfuerzo y de trabajo Es decir, el principio de precaución sería que no apliquemos a los pacientes algo que no está demostrado que no pueda producir un daño colateral, por decirlo de alguna manera o un efecto secundario grave Sí, es algo, pero es algo Antes de tenerlo estudiado Desde mi punto de vista es algo mucho más sutil porque toda la sustancia, incluso las que más conocemos y las que más el público puede conocer como puede ser, por ejemplo, el ácido acetilsalicinil, una espina que lleva más de 100 años Sí, es el fármaco más conocido, el que más estudiados hay Claro, bueno, pues entonces toda la sustancia tiene una indicación y esas indicaciones pueden ser positivas si tienen eficacia terapéutica pero todos tienen un efecto secundario y todos tienen efectos intensivos Esto también puede ocurrir, lógicamente en los instrumentos que utiliza la medicina integrativa utilizando recursos más naturales Imaginemos un producto de citoterapia Entonces, si la citoterapia está mal indicada en una posiología inadecuada sobre un paciente que no se ha valorado o no su función renal o si está tomando otros medicamentos que interacciones tiene sobre el hígado pues todo eso es una mala praxis Entonces, claro, ¿qué ocurre con la medicina integrativa? Y este principio es una medicina realmente exigente Desde mi punto de vista es mucho más exigente que la medicina más ortodoxa puesto que te obliga a introducir muchos más factores en una pieza a valorar ¿Y cuál es el papel diferente que tiene el paciente dentro de este nuevo modelo de medicina integrativa? El paciente y el profesional quizá Eso es otra, no Como tú bien sabes, la medicina integrativa mucha gente la confunde con un instrumento Uso esto y como es natural ya hago medicina integrativa La medicina integrativa es un modelo un modelo de trabajo y entonces se opuestran los instrumentos que tú puedes o no usar dependiendo de tu conocimiento o del equipo que conformas Entonces, desde ese punto de vista bueno, pues el paciente cambia al paciente no se le pide que sea un ser pasivo Hasta ahora tú vas al médico, más o menos si tienes la suerte de que te lo explique y tener una interacción con él más o menos positiva pues tendrás suerte pero lo habitual es que en general la medicina te informe poco te prescriba y tú vayas evolucionando alejado de tu proceso de sanación o de curación En la medicina integrativa por primera ley es una de las primeras primeras Entonces, el paciente se debe implicar Eso significa transferirle una serie de información Información no es que les convirtamos en minimédicos pero sí es muy importante que el paciente sepa lo que está pasando sepa qué implicación tiene él en ello por qué ha llegado hasta ahí y por lo tanto aplicar cambios en su vida diaria Estamos hablando de cambios nutricionales de ejercicio físico de hábitos adecuados En cambio, incluso, por supuesto cambios en la percepción de las cosas porque hay mucha gente que se queda en su enfermedad mi enfermedad, mi enfermedad y no sale de ahí no ve las posibilidades que tiene de sanar o hay gente que aspira al 100% si no me curo nada no, mire puede sanar y eso le coloca una situación positiva Entonces, el paciente debe estar implicado es un paciente implicado eso que en empoderado a ti no te gusta cuando se diga empoderado el paciente empoderado del empowerment del empowerment sí, de la politología pero es un paciente implicado implicado bien y luego eso es un cambio totalmente de rol y luego también está el cambio de rol del grupo terapéutico del equipo en la medicina integrativa la salud en la medicina integrativa es un trabajo en equipo o en red yo comprendo que hay mucha gente que a lo mejor no tiene la suerte o la posibilidad de trabajar en un mismo espacio con un equipo con distintos profesionales que lógicamente enriquecen siempre o siempre enriquecen pero que pueda a lo mejor trabajar en red ¿no? en red en distintos espacios y entonces eso eso cambia yo siempre digo que la medicina integrativa sería el modelo ahora que se plantean tantos cambios y tantas posibilidades con esta situación del coronavirus la grana si algo pudiéramos contribuir a la atención primaria de salud especialmente a que se instaurara modelos de medicina integrativa daríamos un salto cualitativo y cuantitativo excepcional en la salud y en la medicina la medicina como ciencia como profesión pero también en la salud desde el punto de vista de valor social y de valor político y económico si lo de hacer hincapié en los cambios del estilo de vida creo que es algo fundamental porque es una herramienta tan sencilla que tenemos en nuestra mano tan exenta de efectos secundarios ¿no? hacer deporte suave o digo un poco según el paciente ¿no? según el paciente que tengo delante pues le doy le recomiendo un otro tipo de ejercicios pero hacer deporte mejorar la alimentación comer ecológico comer frutos ecológicos con lo cual reducimos la cantidad de pesticidas que estamos consumiendo diariamente o cambiar los productos de maquillaje ¿no? una mujer antes de salir de casa se pone con unas 20 cosas encima y cada una tiene sus talatos y sus de todo ¿no? cualquier tipo de tóxicos en los cosméticos entonces solamente esto que son consejos relativamente sencillos de hacer yo sé luego no es fácil ponerlos en práctica porque cambiar una dieta a lo mejor no es sencillo pero en el ejemplo de la diabetes por ejemplo incorporar elementos como la dieta cetogénica o complementada con el ayuno intermitente pueden hacer que un paciente con diabetes tipo 2 que sea insulino dependiente pase a no ser insulino dependiente incluso a no tomar ninguna medicación por ejemplo ¿no? con lo cual estamos cambiando el pronóstico de enfermedades crónicas que eran consideradas que ya el paciente estaba condenado un poco a eso ¿no? Sí hay muchos pacientes que nos llegan a nosotros y ellos mismos se sorprenden ¿no? me dicen ¿y por qué no me han explicado esto antes a mí? pacientes que venían pues con un antipertensivo que venían con sustancias que reducen el colesterol que venían que venían con incluso con antidiabéticos orales que venían obesos inflamados hipertensos con su síndrome metabólico les habían dicho ahí te quedas esto es para siempre y que descubren que haciendo determinados cambios en su vida de una manera guiada progresiva e informada van avanzando y van retirándose medicamentos y sus cifras de glucemia de colesterol de triglicéridos de tensión arterial van y en muchos casos se regulan has hablado de muchas cosas interesantes pero fíjate y tú creo que tú se lo sabes también la salud y la medicina integrativa también nos lleva a una percepción distinta en un estilo de vida un estilo de vida no solamente en el campo de la salud sino también en un estilo de vida el modo de vida actual estamos ya comprendiendo que la salud no es un hecho aislado sino que forma parte de un caleidoscopio de piezas que influyen como los radios de una rueda de tal manera que la estructura económica la estructura política el medio ambiente las relaciones interpersonales las relaciones sociales las relaciones digamos todo esto el concepto de salud es una cosa complejísima no es la ausencia de enfermedad entonces todo esto influye estamos ya viendo muchas veces que un modo de vida exagerado a veces vacío superficial que nos lleva a un consumo inmediato constante progresivo de lo quiero todo para todo el mundo y en todos los sitios esto es inviable en el camino que llevamos y por lo tanto eso también supone una modificación en nuestra manera de ver la vida y de verla con nosotros y con el medio ambiente eso también es salud y medicina integrativa de hecho el hecho de invertir en la propia salud es algo que también el paciente a veces le cuesta hacer mientras está totalmente consumiendo cosas superficiales y que no le van de ninguna manera a ayudar a mejorar su salud ni su felicidad ni su mejorar su calidad de vida y sin embargo cuando tiene que invertir en salud cuesta un poco más bueno pues ha sido un placer conversar con el doctor por si no hemos abierto muchos temas yo creo y tenemos que seguir conversando así que seguramente le invitaremos a algún otro programa más muchas gracias muchas gracias a ti si ustedes quieren contactar con él lo pueden hacer en clínica de medicina integrativa el teléfono es 91 2 999 416 hasta pronto hasta pronto gracias a ti hasta pronto esto es publicidad todo lo que amaba está muerto soy la única que vive de mí por eso vine a verlo departamento de clínica grupo 0 psicoanálisis al servicio de tu salud te atendemos en madrid y también en las consultas online llámanos al teléfono 91 758 1940 esto es publicidad conferencias de psicoanálisis con psicoanalistas de grupo 0 te acercamos el psicoanálisis para que te acerques a él en grupo 0 televisión www.grupocero.org